Buenas a todos, aquí desde mi terraza quiero presentaros el proyecto SoundSignMe en formato Patreon para patrocinadores. ¿Qué es SoundSignMe? Es un proyecto audiovisual y emocional que queremos hacer en una película documental, reflejando la afición a la música, la evolución del sonido y todos sus formatos desde el pasado, el presente y el futuro. Pero aquí queremos introducir algo muy importante, la parte emocional, cómo la música nos une a todos los seres vivos a través de ella. ¿Qué os vais a encontrar en SoundSignMe? Os vais a encontrar contenido de calidad, los podcasts, las entrevistas, los viajes. Vais a conocer SoundSignMe desde sus inicios, los guiones, los storyboards, vais a conocer al equipo. Y cada uno con su rol estamos viajando en una dirección. También tenemos varios trabajos como cortos, que estamos presentando en varios concursos. A partir de aquí, os queremos invitar a que entréis a nuestras redes sociales, que pensamos que tenemos un trabajo bastante sólido. No solo estamos apostando por redes sociales convencionales, estamos apostando por el metaverso, realidades virtuales, cómo va a ser la música y el sonido en el futuro. Queremos añadir en SoundSignMe que este proyecto va a ser muy importante para la industria musical, ya que va a reflejar este oficio desde sus inicios. Por día de aquí ya no me explayo más, os invitamos a que veáis todo nuestro trabajo y si decidís entrar con nosotros sois más que bienvenidos. Mandaros desde aquí un gran beso y que tengáis buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!